El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que se encuentra en Washington, Estados Unidos, para participar en las reuniones anuales del Banco Mundial y del Foro Monetario Internacional. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario publicó tres videos donde detalla la importancia de este espacio para la búsqueda de consensos en materia económica y la participación de México. Dijo que tendrá una serie de reuniones con ministros de la Alianza del Pacífico, así como con autoridades del Grupo de los 20, que es el principal foro para buscar soluciones multilaterales de los principales retos de la economía, así como de temas de relaciones comerciales bilaterales, principalmente entre Estados Unidos y China, y la posibilidad del Brexit. Asimismo, se reunirá con los principales ministros de Centroamérica para encontrar alguna medida que permita mitigar el riesgo de migración hacia México y Estados Unidos. A este evento asisten gobernadores del Banco Mundial y del Foro Monetario Internacional, así como autoridades de bancos centrales, ministros de finanzas y de desarrollo, parlamentarios, ejecutivos del sector privado, entre otros para abordar temas como perspectivas económicas mundiales, pobreza, desarrollo económico y la eficacia de la ayuda. El acto más importante de finanzas internacionales se lleva a cabo en Washington y finaliza este 20 de octubre.